¡Adiós, a la oscuridad! ¡Esperamos la noche! Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Se trata de dos ecuatorianos que fueron torturados en una cárcel de Santiago luego de haber sido procesados por el delito de robo con homicidio. Los imputados son acusados de haber dado muerte a Margarita Elena Acancoy, mujer que fue brutalmente golpeada mientras se dirigía a su trabajo en Santiago. El caso encendió las alarmas de expertos en leyes y diputados de la región de Tarapacá, quienes consideran que debe prevalecer ante todo el Estado de Derecho. Yo creo que la justicia ha actuado. Del momento en que ellos están formalizados, que están en prisión preventiva, significa que el crimen no queda en la impunidad. Y ahora lo que hay que dejar es que el Estado de Derecho funcione. Lógicamente el Estado de Derecho rechaza cualquier tipo de tortura en este sentido. La tortura no puede estar permitida por muy terrible que sea el crimen. Todos tenemos derechos, todos. Tenemos que ser claros con respecto a los ecuatorianos que hicieron ese tremendo crimen sin justificación alguna de una mujer. Y la venganza posterior que se hizo en la cárcel no tiene justificación alguna. Y esas personas deben ser condenadas por los delitos de tortura. Y yo entiendo a muchas personas que han planteado frente a la frustración que existe a un hecho tan detestable como el que ocurrió, que dan ganas de poder hacer justicia por sus propias manos. Pero cuando hay institucionalidad, cuando hay un Estado de Derecho, debemos de cumplir todas las normas. Otros diputados criticaron la actuación del gobierno y consideran que se está defendiendo lo indefendible en este caso. Cuando saltan estos temas y aparece comprometida la imagen de un país, salen todos a defender lo indefendible. ¿Quién se preocupa de los derechos humanos de la mujer que la molieron a golpe? Nadie se ha preocupado. Y hacen un escándalo de padre y señor mío con respecto a estos invividos que ingresaron a la cárcel y obviamente se le aplicó el código carcelario. Otro de los temas que se han puesto sobre la mesa es si se debe separar a los chilenos de los extranjeros en las cárceles. No, yo creo que esa es una medida, puede ser muy populista para tomar la obra, pero no tiene ningún sentido. Lo que hay que mejorar es que, por ejemplo, las personas que están sujetas a prisión preventiva no son condenados. Entonces no pueden ser directamente enviados a la población penal o en módulos donde hay personas condenadas. O sea, hay que hacer una diferenciación en ese sentido. Yo creo que eso es prácticamente imposible. Hoy día tenemos principalmente en las cárceles del norte del país un porcentaje muy alto de personas extranjeras que están cumpliendo condenas o incluso que son imputadas y la gran mayoría de ellos es producto no de delitos en contra de la vida, sino que más bien por tráfico de drogas. Algunos consultados manifestaron que se debe tomar la justicia con las propias manos, mientras otros piensan que se deben seguir los procedimientos legales. Hay que matarlos nomás, ¿sí? Matarlos como ellos matan, así no hay que hacer. No tanto así, claro, seguirse por las leyes, pero yo no entiendo acá en Chile por qué las personas, al menos los delincuentes, tienen más derechos que una persona normal. Luego de la difusión de este video, las autoridades decidieron trasladar a otra prisión a Cristian Romero y a Jonathan Chávez. En tanto, Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidió no volver a la época de las cavernas. ¡Vuelas! ¡Vuelas!